Conoce mi voz, aleluya, y tu eres creación de Dios Pasó en el principio, cuando el Señor paseaba por el jardín de Belén Donde la sangre reconoció la voz de Dios y se escondió Que tu cuerpo reconozca la voz de Dios Que te llame, que te dice bien En el nombre poderoso de Jesucristo Que el Espíritu Santo nos vaya Que el Espíritu Santo nos toque Que el Espíritu Santo nos transforme Que sea luz, luz, luz Que la luz de Cristo brille en sus rostros Que la luz de Cristo brille en su corazón Que la familia se une en el nombre poderoso de Jesucristo Es el Señor se sacando con poder y sanando a muchas personas en este lugar Muchas personas están siendo curadas en este momento Liberadas por el poder del Espíritu Santo Quiero decirle a ustedes, esto no es un fruto Él lo anunció por el profeta que en los últimos tiempos Dios te arrabaría su espíritu Sobre su sierva y su sierva Él no está sucediendo en la lucha Un gran reto del Espíritu Santo En los últimos tiempos Total Oramos por tus generaciones Abuelos y sabuelos, a cada abuelo Y ellos, ellos, hermanos Por toda la bendición Y nos sellamos con la sangre de Cristo Aleluya en nuestra familia En total y sellada con la sangre de Cristo En todo el mundo O tú eres el mundo Abandone el cuerpo De esta forma en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abandone tu cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abandone tu cuerpo En el nombre de Jesús Se han soltado sus cuerpos En el nombre de Jesús Todo acto maléfico de humano Errores, malas decisiones Lectura de casa, bagajas Tapé y mano de lucha Lectura de ruido, aleluya En el nombre poderoso de Jesús Toda magia, regla, fuerza y luta En el nombre de Jesús Salen en nuestro cuerpo En el nombre de Jesús Hombres que son engañados por el poder de lucha Y allí en el intenté Se practica maléficio de lucha Se practica maléficio de lucha En el nombre poderoso de Jesucristo Todo tipo de cabellas En el nombre de Jesucristo Se han rotas Libres Declares el libro Y digas yo soy libre En el nombre de Jesús Ya conmigo yo soy libre En el nombre de Jesús Soy libre de los malos recuerdos Soy libre de lo que me han hecho Soy libre de lo que me han alcanzado Soy libre de todo Ya no más Soy libre Soy libre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor te damos gracias por tu presencia La sanidad en el pueblo Se utiliza a efectuar Sanidad en los muertos Sanidad en los muertos Sanidad en los muertos Ahora En la mente de los muertos En la mente de los muertos En el nombre de Jesús Poderoso nombre De Dios Señor, te damos gracias por tu presencia, porque tú eres tu pasión, es la fuerza del Señor que tú eres tu pasión. Señor, te damos gracias por tu presencia, porque tú eres tu pasión, es la fuerza del Señor que tú eres tu pasión. Señor, te damos gracias por tu presencia, porque tú eres tu pasión, es la fuerza del Señor que tú eres tu pasión. Que ha formado una profunda semilla en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Todo tipo de perturbación se ha echado afuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no hay nada imposible para Dios. Tú que has ya mantenido callada por mucho tiempo, ahora es momento de que tu corazón hable, pero que hable para Dios. Ahora tu corazón hable para Dios. Y ya no vivirás escondido bajo una caja, bajo los dolores y los traumas. Ya no vivirás escondido. No, no. En el poderoso 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 en el nombre poderoso de Jesucristo. Juan me preguntó. Juan me preguntó. Juan me preguntó. Juan me preguntó. ¿Eres tú? ¿Que tienes que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Juan me preguntó. Juan me preguntó. Juan me preguntó. Juan me preguntó. ¿Necesitamos que esperar a otro? jesucristo. Juan me preguntó. Juan me preguntó. Juan me preguntó. Valen ей hesitation, el señor del Señor. Más fuerte el aplauso para el Señor, es grande. Si está tu hijo entre los que vinieron, está tu hermano entre los jóvenes que pasaron, si está de un sobrino o familiar tuyo, a regresar, dile, bendito sea Dios, porque hoy empezaste de nuevo a nacer, a vivir, como un hombre nuevo, libre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y damosle a la madre, a nuestra madre, a la madre de Jesús, su madre nuestra, que ella seque con su presencia esto que hemos vivido, que empezamos a vivir, que empezamos a ajustar con lo que tenemos nosotros que deshacer, que deshacer esa basura. A veces no basta un ratito para que esa basura salga toda, pero una vez que empieza a salir, toda saldrá. Se sigue firme en el Señor. Porque hoy nosotros, yo, yo, he decidido seguir a Cristo. Yo no sé si tú, pero yo y mi hermano Natanael, hemos decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar. No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar. La cruz delante, viene el mundo a entrar, no vuelvo a entrar. Alábalos sea mi Señor. Hermanos, a seguir este camino. No vuelvo a entrar, es lo que cantamos, no vuelvo a entrar. Estaba en la droga, no vuelvo a entrar. Estaba en la borrachera, no vuelvo a entrar. Estaba en la pornografía, no vuelvo a entrar. Estaba en el sexo desordenado, no vuelvo a entrar. He decidido seguir a Cristo. Ánimo todos. Que Cristo llegue al corazón de ustedes y sus familias. En fin de la mano sea Jesús. Gloria a la señora. Tenga la voz de esa casa y se continúa a los ojos. Gloria a Dios, un fuerte aplauso al Padre Miguel. Agradecí a Jesús. Un fuerte aplauso a nuestro Señor por la vida del Padre Miguel.